hola gente estamos en un nuevo vídeo es de una reacción del tema de xenon, xenon, no se como se diga le voy a decir xenon con beret se llama son solos instantes bueno de verdad yo no conozco nada de xenon pero de beret si para mi beret es uno de los mejores raperos que hay para mí no su letra es una de las mejores que he escuchado tiene las mejores letras para mí una de las mejores por no decir la mejor pero bueno yo puse ahí tipo beret en el buscador en google estaba escuchando un par de temas luego como que se me dio para entrar a este tema para conocerlo no pero como que escuché 30 segundos de la letra que estaba cantando xenon y me estaba pareciendo increíble y luego dije por qué no prender la cámara y hacerle una violación y aquí estamos bueno ahora si vamos a la violación en 3, 2, 1 xenon xenon creo que me estoy diciendo mal xenon si miras al frente entenderás lo que te digo que no entro son perfiles de redes que ya ni sigo la mejor imagen no es jpg y los mejores sonidos no son mp3 ¿me entiendes? la soledad no siempre a sola Hay mujeres que maquillan el dolor y lo hacen solas En las calles venden arte como quien reparte besos Un nigromante que hace magia por tus huesos Sueños hacen tritestizas que trazan bocetos El dibujo está en tus manos, yo solo soy el cuaderno A tu alrededor está la vida que no miras Ves al suelo el cielo, no hace que aquí sigas Si no te miras dime quién te encuentra Si no terminas termitas, me hermano madera Me siento Tyson sobre arena No sé vivir la vida, solo me ciño a sus leglas Nos olvidamos del instante Eso sí que no volverá, nos enseñaron a mirar atrás Nunca adelante Si la magia se empieza a olvidar, dime que queda Si la vida entera es un truco constante Tú mismo reflejarás, tu luz y siempre ambientarás Depende del cristal para mostrarte Sé decirte la realidad del mundo que creamos Pero eso solamente es negarse a un arte Disparo entre el gentío La ciudad es una jungla, quien no come es comido Confundir naturaleza y enemigo Es usar lo que tenemos para un fin tan destructivo Sin valorar, nada has aprendido Sin preguntar, todo mal lo hicimos Son mis latidos Ponte en mi piel, dijo el zorro Antes de acabar siendo un abrigo Y esos detalles que parecen tan pequeños Pequeñas cosas que no pensamos ni vemos La sonrisa de esa niña como en cuentos O esa pareja que construye sus cimientos Por mis abuelos que hoy en paz descansen Por amarse y respetarse como nadie más lo hace Son mensajes traducidos al lenguaje De quien pelea y al final hace las paces Nace desde lo más hondo, desde el pático alejeo Desde el tiempo ya perdido hasta el futuro que creemos Tiempo y deseo Tan solo veo que se nos va la vida Esto es un aleteo Un bendigo da las gracias al pasar Compartar toda la vida, luego queda el educar El llorar nos hace humanos ¿Te has fijado cuántas cosas han pasado por tu lado? No se olvidan desde el instante Eso sí que no volverán Nos enseñarán a mirar atrás, nunca adelante Si la magia se empieza a olvidar Dime que quedo así, la vida entera es un truco constante Tú mismo reflejarás, tu luz y siempre ambientarás Depende del cristal para mostrarte Si es simple la realidad del mundo que creamos Pero eso solamente es negarse al arte No olvidamos del instante Sé que ya no volverán Enseñar un parte a parte A poder mirar atrás Sé de cosas que se olvidan Y no me quiero enterar Solo dame de tu parte No olvidamos del instante Eso sí que no volverán Nos enseñarán a mirar atrás, nunca adelante Si la magia se empieza a olvidar Dime que quedo así, la vida entera es un truco constante Tú mismo reflejarás, tu luz y siempre ambientarás Depende del cristal para mostrarte Si es simple la realidad del mundo que creamos Pero eso solamente es negarse al arte Guau Qué buen tema A mí los estribillos de Beret son lo mejor Los estribillos de Beret son una bomba Y Xenon me impresionó bastante Fue increíble Sigo pensando que estoy diciendo mal el nombre Xenon o Xenon Ah no sé, ustedes me lo van a decir Y bueno gente, espero que les haya gustado Dale un like y nos vemos la próxima